Calentar, calentar, autoclick, espérate Triángulo, cuadro, apete, espérate Ese es un círculo, triángulo, círculo Cuadro, espérate, espérate Triángulo, círculo Cuadrado Autoclick, activado Muy buenas a todos chicos, que tal Como están, bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos A un nuevo video del día de hoy, decidí cambiar Ya de ser video, ya estaba como que, cubre el grafo Aquí, cubre el grafo, allá, cubre, cubre, cubre Cubre, 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 cubre el grafo en todos lados ¿Sabes? Es que, pues que Me gusta el servidor, ¿sabes? Así que nada chicos Estamos de vuelta en el servidor de Cabrams, o sea, hace muchísimo Pero muchísimo Que no grabo en este Servidor, o sea, lo último que había He hecho era hacer directos en este servidor, pero hace Demasiado, hace Yo que sé, más de dos Tres meses que no subí en este Servidor algún video, y el día de hoy pues Como lo actualizaron, ¿sabes? Pues quise ver Quise probar en un video para que vean todas las Nuevas actualizaciones que tiene este servidor, y pues nada chicos Vamos, con, miren, miren, es más Ni siquiera vamos a cortar, porque miren Quiero que chequen el lobby, Skywars Lobby 1, en el lobby 2 no está La actualización, así por si, por si acaso, oye, por si se meten Al lobby 2 y no hay nada, está todo igual que antes Miren, chequense, chequense, chequense O sea, ahora, está como que, yo creo que ya lo vieron Y todo el pedo, pero pues igual yo se los enseño Otra vez, ¿sabes? Es que está bien chido, porque Mira, o sea, aquí pusieron esto enorme, y no tienes Que correr tanto, o sea, es rapidito, y te Jugadores, top skills, o quien sabe que Tanto pedo, que yo nunca voy a estar ahí Pero bueno, y hay otra cosa, todavía no quitan este Pedo, que me aburre, así que Me desactivo las partículas de sangre Y luego aquí este cofre no sé para qué sirve, no sé para qué sirve La mayoría, solo sé que si me tiro aquí Empiezo la primera partida Así que nada chicos, estamos de vuelta en la primera partida, estamos de vuelta Ere, oye, 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 oye Este no es un mapa nuevo, a ver, hasta luego, a ver, a ver Aquí solamente Entran los mapas nuevos, a ver, mira Esta placa de presión es la que tiene mapas nuevos Se fijan, se fijan Hijo de eso madre, es que soy el mejor Ya am the best in the world, in the night, in the sky In the, in, in your heart A ver, que pues A ver chicos, una cosa, una cosa Si les he de decir, a ver, metieron muchos mapas Eso sí, metieron ¿Qué será? Como unos, unos siete mapas La neta, la neta no tengo la más mínima idea ¿Sabes? Pero metieron un montón de mapas Que dije, a la veinte, ¿a poco van a meter tantos mapas? Neta, yo pensé que iban a poner unos cinco Y ya está, ¿sabes? Y no, metieron Veinte y la madre esa, vamos a ir al medio ¿Por qué? Porque me da la gana nada más A ver, vamos a ir pa' aquí Porque aquí en el medio Creo recordar que están las cosas OP No sé por qué, pero se me hace que sí Hay armadura, mira, mira ¿Viste? ¿Viste? Y luego también cambiaron los dudes De los cofres, o sea Cambiaron un montón de cosillas Que la neta, la neta Pues ya se, se hacía falta, ¿sabes? Antes ni siquiera te daban armadura Y ya se como que Oye, crack Oye, te quedaste lagueado, crack Este mensaje, aquí ¿sabes cuál es la clave? La clave es ¡Usar autoclick! ¡Ven, come, come la manzana! ¡No, no, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu maíz! A ver, pate, pate A ver, a ver, a ver Dame la oportunidad de comerme esta manzana Aquí hay foto, vente Vente, pequeño, vente ¿Tú cómo te llamas? Soy X Gonzá A ver, tómate la foto Y luego ahorita te dejas matar sobres Ahí, 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 ahí De buenos amigos No, de colegueo A ver, a ver No te quedas A ver ¡Oh! ¿Viste una... Una espada de sword Una sword mejor Hijo de su maíz ¡Hijo de...! ¡Ah, mira, 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 mira! Que no se note, que no se note Se te están cayendo las cosas, men Se te están cayendo Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear No me pongas lado, por favor Es lo único que te pido Es lo que te pido de corazón sobres Así que si me pones Vamos a recordar los viejos tiempos Cuando nunca ganaban esta partida A ver, sí, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Y bueno, chicos Estamos de vuelta en un mapa enorme, eh En un mapa ¡Hijo de su maíz! O sea, ven Esto parece un mapa Yo qué sé De mugre Survival Skyblock Acá su casita de este men Y lo acá está la granca Y lo acá está Quién sabe qué tanto pedo ¿Sabes? O sea Es un montón de tontería y media Que ponen aquí Y así como que Cubecraft Cubecraft Tú Eras un servidor En el cual Podías jugar Hacía lo rush Así como que Tres bloques ¡Pum! Matabas al otro vato Y no, ahora no Ahora no Ahora tienes que poner Un stack Y cinco bloques Un stack y cinco bloques O sea O sea Sesenta y nueve bloques Si no tienen la cuenta Tienen que poner sesenta y nueve bloques Exactamente Bueno, en realidad no Pero Pero saben ¿Me entienden? ¿No? Y o sea Es que Es que ¿Por qué ponen mapas así? O sea Es que Según esto Ya los van a cambiar Y todo el rollo Así que Si tienen alguna duda Y todo ese rollo Ya se pusieron manos a la obra Para escuchar a los clientes Bueno, a los clientes A los A los usuarios del servidor Para ver qué les gustaba Y qué no les gustaba Así que Pues como vieron Que no les gustaba tanto Los mapas Pues dijeron No, pues los vamos a cambiar Y yo así como que ¡Aja! ¡Woo! ¡Qué chido! Vamos a cambiarlo Ojalá y ponganle el mapa de galletas ¿Sabes? Que el mapa de galletas Es completamente rush Y bien épico ¿Sabes? ¿Y sabes qué quedaría más épico todavía? Que matara a este chico de aquí ¿Pero sabes qué quedaría más épico? Que lo matara Con 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 No me salió Con diez corazones Si iba a decir Pero no me salió A ver, espera Quiero Quiero, 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 quiero Hacer algo más épico en este video ¡Brrrra! Espérate, espérate Cuadro Espérate, espérate Ese es un círculo Triángulo Círculo Espérate, espérate Triángulo Círculo Cuadrado Autoclic Activado Ahí está, ahí está Ya me lo activé Ahí está el pedo Ahí está el pedo Mira, a ver A ver si me va a salir Ay, espérate Es que me descargué La versión gratuita A lo mejor Y tengo que ponerme el crack ¿Cómo que el crack? Si yo soy un crack Espérate, espérate ¡Brrrra! Ahí está, ya Suficiente 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 for For Ah, cañón Este puente me da un poco de miedo, eh Me voy por el puente O hago un O hago mi propio puente Yo creo que hay que aprovechar Las estructuras ya echando Así que vamos a ir pa' aquí Pa' aquí Si me caigo, neta Me voy a matar Ah, pues sí, no manches Que No me digas ¿A poco? Vale, vamos pa' acá Pa' acá Así, así No, no No hay nadie en el medio ¿Verdad? Creo que no ¿Cubo es falso? Ah, pues sí, soy falso Es de aquí Dice en el Shade Que soy falso Así que, pues bueno Soy falso Voy a subir un video Y, pero siendo el falso Eh, no crean que soy el verdadero Yo soy fake Por si, por si vieron mi video Yo no soy cubo Eh, yo soy Soy, soy Jesús Alarcón Manuel Alejandro 28 Eh Por si acaso Por si tenían la duda O sea, agarra esto de aquí Mira, mira, mira Una espallita de diamante Hijo eso Que sabrosa Mira, me voy a comer Ay, no me la puedo comer Espérate, espérate Mira, mira Ya están haciendo un puente Están haciendo un puente Están haciendo un puente Como no veo a nadie Como no veo Absolutamente A nadie Porque Miren los alamugres Ah, cañón Oye Oye, men Está resbaloso el piso ¿Qué pedo? Yo creo que sí, ¿verdad? Es que ahorita Ahorita me termino cayendo Con la misma tontería Pero Vamos, vamos No, voy a ir por los mismos puentes Porque ya vi que no me caigo No soy tan subnormal Como para caerme aquí Ahí pro parkour Y todo el pedo aquí ¡Woo! Espérate Ponte un bloque Ahí está, gracias ¡Ya! Ahí está Ahí está Espérate Faltan Faltan Veinticinco La madre Bueno, en realidad Faltan dos nada más Espérate, espérate ¡No me mates, por favor! ¡No me mates, por favor! Oye Andas un poco last crack Oye Mike Oye Oye, men ¿Tú eres Goku o qué pedo? Un saludo, Mike Un saludo, crack ¿Dónde está el que falta? El que falta Yo creo que está en su casa ¿Verdad? Yo creo que Dijo Yo aquí me quedo Yo para qué salgo O sea, yo aquí me quedo en mi isla Porque neta, neta No Ah, mira, mira Ya lo vi Ah, cañón Server Mira Mira, Kubicraft Mira Ay, Kubicraft Y cabras Cabras A ver Te actualizaste, sí Pero No olvidemos Los épicos Los increíbles Restarting Server No olvidemos Esas veces que reinician el servidor Cuando estás ganando una partida ¿Por qué? Porque le da la gana Ay, cabrera Bueno, bueno Lo voy a perdonar Porque es el primer video que grabo Bueno, chicos Otra cosa que les quería decir Es que hagan de cuenta Que Muchos de ustedes Bueno, el otro día que me puse a jugar La primera vez que entré a este servidor Entré así por ¿Por dónde sabes? Porque pues habían puesto la actualización Y tal pedo Y no me he quitado las partículas De sangre De patria Yet, togle, blu Ahí está Esas partículas desactivadas Ahora sí Lo que les quería decir Es que Yo Tenía El Ranguelite O sea Eso lo sabían todos ¿No? Porque yo grababa Y Cubo, tienes el Ranguelite Qué chido Qué, qué, qué Qué al pedo Y hay un suscriptor Que me lo regaló Y es que neta Muchas gracias Ese vato que me lo regaló Pero me lo compró Por un mes Entonces pues ya no tengo nada ¿Sabes? Ahí ya estoy así como si Mira, si uno aquí a la derecha Cubo Miembro O sea ¿Sabes? No tengo nada Y luego así Desinscribo Tengo 149 puntos Nada más O sea, yo tenía Yo tenía muchísimos Y me los resetearon No, no me tires No me tires No me tires Hijo de Tomás No me tires Que no me tires Mira, mira, mira Tiene huevos en la mano ¿Eh? Mira, mira No, no Voy para allá Uy Uy Que te tiro Uy Que te tiro No Vale Vamos a prevenir mejor Porque después ese chico de ahí Nos va a tirar así por Por los loles ¿Sabes? Y pues No, está chido Cañón, casi me tiras Casi me tiras, golfer Pero no No seas capaz de hacer eso Por favor Eso es de malas personas Yo no quiero ser Madre mía Parezco un noob aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí parezco un noob Oye Tienes una enderpearl Quiero Quiero esa enderpearl Vamos a luchar Pero es que miren Esa es la técnica Si voy para allá Estos no se van a matar Ahí está Mejor yo hago la rapiña, ¿sabes? Mejor a que me lo hagan a mí Pues yo la hago, ¿sabes? Así que No, no Ay, cañón Casi me mata Casi me mata Me quedan dos corazones o algo así Pero ya regeneré Así que pues nada Quiero esto de aquí Y quiero las botas de diamante Que había visto Aquí están Esto con esto Te vi Yo te vi Adrián Vente, perro Bájale Bájale Y aquí pedopeamos En uno versus uno Es sin camisa Porque no tengo Porque Tú sí tienes Tú sí tienes camisa Se me hace que no, ¿verdad? Oh, maga Oh, maga ¿Qué pedo? ¿Por qué dices? Soy sub Oh, pues un saludo, crack Un saludo, Adrián Vamos a tomar una foto Con el subscriptor, ¿va? Espérate, déjame Oye, 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 oye Digo que me quiero tomar una foto contigo Y tú que me matas, ¿sabes? No, no Gigi Gigi Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme No te metas Ay, calla Espérate, espérate Corte, 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 corte Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Si eres nuevo te invito a que te suscribas Y pues para ser más grande esta familia Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Deja tu like Deja tu comentario Obviamente Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!